A una semana de arrancar las campañas políticas, los candidatos a la gubernatura de Querétaro llevaron a cabo el pasado domingo su registro ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro. Francisco Domínguez por el PAN, Roberto Loyola por el PRI y Adolfo Camacho por el PRD son algunos de los aspirantes que estarán en la contienda rumbo a las elecciones 2015. Por otra parte, los aspirantes a la Alcaldía Capitalina también se preparan. Este sábado, Marcos Aguilar Vega del PAN fue registrado como candidato para el cargo. Por su parte, Manuel Pozo Cabrera del PRI esperó hasta este lunes para realizar dicho procedimiento y ser el abanderado. Cabe recordar que este próximo martes terminan los registros para todos los aspirantes a algún cargo de elección popular. Ahora sí, la moneda está en el aire. Violento fin de semana se vivió en Querétaro. Luego de que el sábado pasado fuera localizado el cuerpo sin vida de un joven en el libramiento surponiente y quien habría sido secuestrado el jueves pasado. Ese mismo día, en la noche, una mujer fue localizada en Tambada, en el municipio del Marqués. Horas más tarde, otro sujeto fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en Huimilpan. En ADN informativo queremos resaltar el éxito de los artistas queretanos. Y esta ocasión, Arturo Arias Rufo nos abre las puertas del circo y muestra lo que hay detrás de las risas. Busca la entrevista en nuestra sección de sociales 3.0. Y en los deportes, a pesar de que el funcionamiento no fue el adecuado y la saga sufrió demasiado en el partido, la selección mexicana inició con el pie derecho en su primer amistoso internacional del 2015, ganándole a su similar de Ecuador con marcador de 1 por 0. La única anotación fue por conducto de Javier, el chicharito Hernández. Estos fueron los temas más importantes de la semana. Síguenos en www.adninformativo.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. ADN informativo.